El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez de tres disposiciones de la Constitución de Nayarit en materia electoral. Una de las normas se refería a limitaciones sobre la cantidad de diputados de representación proporcional en el Congreso de ese Estado. En función de que la expresión asta podría definir un número menor a los 12 legisladores plurinominales a que se refiere la Constitución local, lo que podría tener una repercusión a la baja en el número total de diputados. A propósito de esta declaratoria de invalidez, en 30 días naturales siguientes a que surta efectos este fallo, el Congreso de Nayarit deberá determinar el número de diputados por el principio de representación proporcional. Otra de las porciones declaradas inconstitucionales fue sobre los requisitos de residencia para ser elegible, en específico la relativa a la residencia en el municipio al que pertenezca el distrito que pretende representarse. Y se validó el resto del artículo 28, fracción cuarta, que establece el requisito de ser originario del Estado o tener residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección. Yo considero que el ejercicio del derecho al voto pasivo con base en residencia no vulnera norma constitucional alguna y por lo tanto pertenece al ámbito de libertad configurativa de los Estados. Y al realizar el análisis de proporcionalidad de la medida en el proyecto, yo concluyo que esta es acorde, es proporcional. Y por lo tanto estoy por la validez del precepto. Si simplemente votara por la eliminación del requisito geográfico para que se leyera la disposición ser originario del Estado o tener residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, creo que estaríamos aceptando implícitamente que la residencia tendría que darse sobre el Estado. No digo que no se pueda entender así, pero me parece que estamos generando una distorsión completa sobre la fracción cuarta en su totalidad. También invalidó el artículo octavo transitorio sobre la entrada en funciones del Tribunal Electoral Estatal. Porque será el Senado de la República, conforme a lo previsto constitucionalmente, que puede realizar la designación de esos magistrados en cualquier fecha previo al inicio del proceso electoral local, el 7 de enero del año siguiente, o bien puede coincidir o no con la fecha prevista en la norma impugnada, pero serán los que a propuesta del Senado de la República. Cabe destacar que se validó la norma transitoria referente a la homologación de al menos una elección local con las federales.